a ver como juega con su hojita verdad le gusta de morder su hojita hoy 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 si parece una hembra mordiendo la hoja para tu nido pluma no trae eso no trae eso ven no exacto eso no se come pluma pluma plumilla pluma pero qué haces con la hoja madre mía cómo lleva la hoja bueno pues como veis a un agapónico una simple hoja se le puede entretener y se le puede hacer que juegue venga vente aquí pluma vente con tu dañe ven pluma vente venga subes muy bien y vas a darle a la cámara mira qué niño más guapo guapo venga despidete de la gente venga despidete de la gente venga venga despidete que le dice venga venga despidete venga chao chao